Hay quienes dicen no voy a la iglesia porque me aburro, no me divierto. Y puede pasar que no te diviertas al congregarte, puede suceder que haya días que la pases mejor y días que no tanto. ¿Sabes qué? Si quisiera divertirme miraría una película de acción o de esas de superhéroes que tanto me gustan o iría al circo. Pero te pregunto algo, ¿te divertís cuando comes? ¿Te divertís cuando vas al médico, cuando estudias o cuando trabajas? Tal vez te diviertas trabajando si estás en un parque de diversiones o en otro tipo de trabajo, pero la verdad es que no creo que te diviertas haciendo estas cosas, sin embargo las seguís haciendo, las seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de ellas, tenemos necesidad de alimentarnos, de trabajar, de estudiar, de ir al médico cuando estamos enfermos. De la misma manera vamos a la iglesia no para divertirnos, sino porque lo necesitamos. ¿Y qué necesitamos de la iglesia? Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios y de su perdón. Como dijo el mismo Jesús en Lucas capítulo 4, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Venimos a la iglesia, nos congregamos porque necesitamos de la palabra de Dios. Palabra que nos perdona, que nos consuela, que nos fortalece, que nos anima, que nos guía en esta vida, que nos da sentido. Por eso congregate, Jesús te está esperando, congregate, lo necesitas, lo necesitamos.